¿Qué tal amigos y amigas de Morales y Zabal? Y de todo y Zabal, los saluda Evelyn Morataya. Estoy aquí en el Hospital Santa Bárbara. ¿Por qué estoy en el Hospital Santa Bárbara? Yo me he dedicado a fiscalizar nuestra infraestructura pública de salud. Todos estos recursos que se han aprobado en el Ministerio de Salud son 12 mil millones de quetzales los que tiene salud. Y me preocupa muchísimo cómo están todos los hospitales del país, cómo están los puestos y centros de salud. He estado fiscalizando incluso el caími del store aquí en Zabal. Fui al hospital de Chimaltenango, al nuevo hospital de Chimaltenango, para fiscalizar unas compras que hicieron allá por 67 millones de quetzales, casi 68 millones de quetzales. Y como ustedes pudieron ver, recientemente hubo una captura del director del hospital y de la representante legal de una empresa, más el viceministro de salud, que se vieron involucrados en unas compras sobrevaloradas, en unas compras por los 67 millones de quetzales, eran 772 compras directas de 15 productos, entre ellos unos sillones de masajes. Sillones de masajes, 84 sillones, compró el Ministerio de Salud a través de la Unidad Ejecutora de Chimaltenango. Mientras ustedes ya saben cómo están los hospitales, cómo está el hospital de Puerto Barrios, todo lo que necesita, todo lo que se haría con 7 millones de quetzales, que fueron lo que costaron esos 84 sillones de masajes, entre 85 mil, 87 mil, 89 mil quetzales cada uno. Ambulancias se hubieran comprado, medicinas se hubieran comprado, muchos de los pacientes que llegan al hospital de Puerto Barrios hubieran podido tener el dinero para una receta médica, para no irse con las manos vacías. Pues esas personas que se vieron involucradas en ese hecho, que yo fiscalicé el 19 de enero, que denuncié en la Contraloría General de Cuentas el 6 de febrero, hoy hay capturas, es decir que la fiscalización sí funciona. Y he estado fiscalizando el Hospital San Juan de Dios. ¿Por qué el Hospital San Juan de Dios? Porque es un hospital de referencia. Tanto el Hospital Roosevelt como el Hospital San Juan de Dios son muy importantes para la salud de todas las familias guatemaltecas de todo el país. ¿Y por qué les platico del San Juan de Dios? Mientras estoy aquí en el Hospital de Santa Bárbara, como ustedes pueden ver, es un nuevo hospital. Es un hospital que se empezó a construir el 12 de... No, fue en 2012. Se empezó a construir este hospital en 2012. Todas estas instalaciones que ustedes están viendo, y se inauguró desde 2012 hasta 2022. La inauguración fue el 31 de agosto de 2022. De 2012 a 2022. Pasaron bastantes años para que Morales y Zaval tuvieran un hospital. Pero este hospital no tiene una unidad ejecutora, no tiene una unidad compradora. Es decir que este hospital no tiene los recursos propios para poder hacer todas las adquisiciones que el hospital requiere. En vehículos, en ambulancias, en medicamentos, en el pago y contratación de personal médico, de enfermeras, de intendencia. No tiene un propio presupuesto para incluso invertir en el propio hospital. Se inauguró, les decía, el 31 de agosto de 2022. Pero el 9 de noviembre ya estaba esta unidad ejecutora que la maneja, todos los recursos de este hospital, las maneja la unidad ejecutora del Hospital San Juan de Dios. Es decir que este hospital de Santa Bárbara, Morales y Zaval, depende de la unidad ejecutora del Hospital San Juan de Dios. ¿Y qué pasa en San Juan de Dios? Pues yo he puesto denuncias también de cómo manejan los recursos en esa unidad ejecutora, allí en el Hospital San Juan de Dios. Hay un jefe de mantenimiento, el señor Luis Ernesto López Díaz, que yo he estado buscando, lo fui a buscar el 12 de enero, lo regresé a buscar el 28 de marzo, lo he buscado tres veces y no lo encuentro. ¿Por qué lo menciono? Porque allí, en el Hospital San Juan de Dios, que ya les conté, que es la unidad ejecutora también del Hospital de Santa Bárbara, Morales y Zaval, han hecho adjudicaciones de compras directas. Una la hizo el 24 y 25 de noviembre de 2022 por 20 millones 895 mil quetzales para remozamiento y mejoras del piso de paredes, pintura de paredes en distintas áreas de San Juan de Dios. Yo he ido a buscar esas 232 compras directas por esos 20 millones que les cuento y no las encuentro. Ni siquiera este señor, Luis Ernesto López Díaz, el jefe de mantenimiento, que ha firmado esas compras, me las sabe explicar. La primera vez que fui, estaba todo angustiado porque no sabía dónde decirme dónde estaban los trabajos. Fui la segunda vez y no lo encontré. Fui la tercera vez y no lo encuentro. No aparece. Fui a buscar al director del hospital recientemente, ahora el 28 de marzo, a preguntarle en dónde estaban estos remozamientos, porque también hay otros. Puse denuncia en la Contraloría General de Cuentas de estos 20 millones 895 mil compras directas y regresé porque también encontré otros 16 millones en otras compras directas. Creo que eran 184. 184 compras directas de las cuales 112 se hicieron el 23 y el 28 de noviembre de 2022. ¿Y qué tiene que ver eso con el hospital de Santa Bárbara? Eso es lo que les quiero contar con este trabajo de fiscalización. Este hospital costó en su construcción total más de 97 millones de quetzales. Es decir, que aquí en donde ustedes ven estas instalaciones que pasan todos los días por acá o lo han visto en alguna oportunidad, ha costado 97 millones de quetzales. El dinero fue una parte del Ministerio de Salud, otra del Consejo de Desarrollo y otra parte de la municipalidad. No tengo el dato exacto que tanto puso cada quien. 97 millones de quetzales. Se han invertido desde su inauguración el 31 de agosto 25 millones de quetzales más. ¿De dónde ha salido ese dinero? Del Hospital San Juan de Dios, de esa unidad ejecutora del Hospital San Juan de Dios. Muy buenas tardes, señorita. Y 10 millones de quetzales de esos 25 millones de quetzales fueron compras directas, las 184 compras directas a una empresa, la empresa se llama Móvil. 10 millones de quetzales de compras directas. 112 compras directas fueron hechas, como ya les mencionaba, entre el 23 y 28 de noviembre. No, estas compras fueron el 9 de noviembre. Estoy equivocada aquí en el dato. Estas fueron 123 compras directas, las 184 fueron las otras de 16 millones de quetzales. Son tantos millones y tantas compras que siempre, a veces uno tiende a confundirse. Son 123 compras directas por 10 millones de quetzales para el Hospital Santa Bárbara para hacer, ¿qué creen? Remosamientos, readecuaciones. Esto es como cuando en las carreteras gastan millones y dicen bacheo y recapeo. Y después uno no mira ni el bacheo ni el recapeo. ¿Las firmó estos 10 millones de quetzales? ¿Las firmó la misma persona que firmó los 20 millones de remosamientos en San Juan de Dios que yo no encuentro? ¿Las firmó los 16 millones de quetzales en remosamientos en el San Juan de Dios que yo no encuentro? Y por eso vine hoy al Hospital de Santa Bárbara, Morales y Zabal. A ver, ¿por qué adjudicaron estas compras directas a una empresa por 10 millones de quetzales en noviembre si el hospital recientemente lo inauguraron en agosto? ¿Por qué había que remozar distintas áreas en noviembre? Si del 31 de agosto al 9 de noviembre ¿cuántos meses? ¿Tres meses? Tres meses apenas y ya estaban adjudicando a una sola empresa las 123 compras directas el 9 de noviembre. La misma persona que a mí no me da la cara en San Juan de Dios está firmando compras directas para el Hospital de Santa Bárbara. ¿Cuál es el problema y cuáles son las quejas que yo he recibido de este hospital? No lo conozco, apenas voy a entrar, estoy llegando a fiscalizar, voy a preguntar si el director me puede atender porque quiero que me muestren en qué se invirtieron esos 10 millones de quetzales, 10 millones de quetzales que es dinero de sus impuestos. Las quejas que he recibido de acá de algunos vecinos de Morales y Zabal que yo no he comprobado porque apenas estoy viniendo a fiscalizar es importante el trabajo de fiscalización y es una pena que teniendo tres diputados y Zabal pues no estén viendo todas estas compras y adjudicaciones millonarias porque el Caimi del Store que está abandonado y que se supone que tienen que mandar pacientes para Santa Bárbara porque ese Caimi no se da abasto, no tiene la infraestructura, no tiene el personal, no tiene ambulancia, no tiene una buena ambulancia, cuando hay ambulancia no hay chofer, cuando hay chofer no hay combustible y cuando hay combustible la ambulancia no sirve y el chofer no está. ¿Y el paciente qué pasa con los pacientes? Ya han habido pacientes que han fallecido porque no llegan a tiempo al hospital de Puerto Barrios y esta construcción que costó más de 97 millones de quetzales se hizo para apoyar y desahogar toda la carga de pacientes que tienen el hospital de Puerto Barrios y qué pasa en el Store en el Store hay muchos problemas sociales hay mucha conflictividad sabemos que el Store necesita la atención médica inmediata apenas ahora después de que yo empecé a fiscalizar en noviembre de 2021 empecé a fiscalizar el Caimi del Store le exigí muchas veces en reuniones al viceministro de atención primaria al viceministro Montúfar que por lo menos en lo mínimo equipara el Caimi del Store que le compraran una ambulancia que equiparan que toda la infraestructura estaba llena de humedades de filtraciones y hasta ahorita en marzo me dicen que la municipalidad del Store está invirtiendo en la restauración y remozamiento de este Caimi el Caimi era para que atendiera a la población del Store pero si no se podía ahí estaba el hospital de Santa Bárbara me dicen muchos vecinos que este hospital los pacientes los terminan mandando de nuevo al hospital de Puerto Barrios y yo no sé si lo que aquí se ha gastado le está sirviendo a la población de Morales de Izabal son 408 mil habitantes que tiene Izabal merece una atención médica adecuada porque el dinero hay 25 millones se han gastado en esta unidad ejecutora del hospital San Juan de Dios 10 millones en remozamientos que vengo a buscar a ver si los encuentro porque en el San Juan de Dios no los he encontrado ni encuentro ni siquiera la persona que firma estos remozamientos y quiero saber cómo está el hospital de Santa Bárbara también tengo quejas de la alimentación de los pacientes según me dicen no me consta yo no he podido hacer ese trabajo de fiscalización porque no tengo la información y ya ven me gusta venir documentada con mis fiscalizaciones y me dicen que algún funcionario no sé no puedo yo asegurar es el que le provee a través de otra empresa la alimentación al hospital de Santa Bárbara no sé quién es el funcionario no sé qué es lo que está pasando porque precisamente de eso se trata mi trabajo de fiscalización pero que la alimentación que reciben aquí en el hospital no es digna de los pacientes para la cantidad de dinero que se paga yo lo que pretendo es que sus recursos los que usted paga con los impuestos se inviertan en la salud de sus familias y sobre todo de las familias de Izabal para eso se ha invertido en este hospital hay muchos millones aquí ojalá que el personal tenga todos los insumos para trabajar ojalá que los quirófanos estén equipados ojalá que las paredes estén tremosadas como dice acá porque son 10 millones de quetzales en compras directas firmada por una persona que es la misma que no da cuentas en el San Juan de Dios los invito a que me acompañen y que conozcamos juntos el hospital de Santa Bárbara Morales y Izabal señorita perdón es que creo que quiere salir nada más ¿no? ¿no? ¿qué tal? como está mucho gusto solo ando buscando la dirección no sé si me puedan ayudar a decirme por dónde está tal vez unos anotes fíjese que no nos han pagado el mes de septiembre del año pasado a mis compañeros que estaban laborando el año pasado no les pagaron el mes de septiembre ¿desde cuándo no les han pagado desde septiembre hasta acá? empezaron el 22 de septiembre el 22 de agosto y no les pagaron esos días de agosto ni los días de septiembre pagaron octubre noviembre y diciembre empezamos a laborar el primero de enero de este año y no nos pagaron enero el contrato viene del 1 de febrero al 31 de diciembre de este año significa que les deben tres meses exactamente ahorita este mes ya lo pagaron hubo un pequeño error con 10 personas a las cuales cometimos un error en las facturas y nos dicen que no nos van a pagar en abril que nos van a pagar hasta en mayo ¿por qué razón? no sabemos porque si vamos a facturar ahorita en abril nos podrían pagar ahorita en abril pero nos dicen que no van a pagar hasta en mayo ¿y por qué no les pagaron antes en los que trabajaron en septiembre? ¿por qué no les pagaron? a ver acompáñeme ¿cuál es su nombre? Brenda Chinchilla soy de Rayos X y también tengo otra queja sobre el servicio de Rayos X por favor a eso vine a fiscalizar estamos laborando las paredes no tienen protección radiológica trabajé enero y febrero hasta el 14 de marzo a mí me dieron una bata de protección radiológica tengo miopía y astigmatismo a mí me duelen los ojos cuando son las 7 de la noche porque yo no tengo unos lentes de protección radiológica no tengo guantes no tengo collarín para mi tiroides solo tengo una bata las paredes están a la intemperie las puertas son de lámina la radiación va a pasar tengo pacientes en la línea de donde coloco al paciente para tomarle la radiografía el paciente está 8 días ahí los 8 días lo paso irradiando 20 veces al día ¿qué es eso? por el amor de Dios si la radiación nos va a matar nosotros somos jovencitas de 25 y 30 años tomando radiografías sin ningún tipo de protección que dentro de 4 años con cáncer un cáncer de mama vamos a quedar podemos quedar estériles porque no nos protegen que se lavaron las manos diciendo de que el director del San Juan de Dios vino y dijo que no arreglaran la unidad de rayos X porque estamos no tenemos área de rayos X estamos en un cuarto de encamamiento del servicio de hombres irradiando a las enfermeras tengo dos enfermeras que están embarazadas y si yo las irradio y ellas me denuncian por irradiación ¿a quién le va a caer la denuncia? a mí no me quisieron dar una circular donde donde dijera que ellos me obligaban a tomar rayos X porque nos obligaron nos obligaron por medio de una llamada a un médico le dijeron de que nosotros estábamos obligados a tomar radiografías que ya no iban a mandar los pacientes afuera y no tenemos una circular porque ellos dijeron que lo que nosotros queríamos era demandarlos a ellos esta es la situación que está pasando en el hospital de Santa Bárbara estoy llegando y aquí en el estacionamiento apenas del hospital me agradezco muchísimo que esté usted con nosotros porque yo vine a fiscalizar y cómo es posible que no se invierta si aquí tenemos 10 millones de quetzales que supuestamente invirtieron en la infraestructura del hospital y las prioridades cuáles son ustedes están escuchando cómo está Rayos X si hablamos en otras áreas seguramente vamos a encontrar más información podemos hacer eso si usted gusta para que la población se dé cuenta en qué se están gastando tanto dinero 36 millones de quetzales firma de San Juan de Dios para remozamientos en San Juan de Dios es la unidad ejecutora de este hospital ponen a firmar a las mismas personas para hacer remozamientos para Santa Bárbara y ya vimos las condiciones del personal que está trabajando sufriendo aquí todos los días y si le preguntamos a los pacientes seguramente encontraremos otros testimonios de la situación que vive nuestra infraestructura hospitalaria en todo el país se habla de muchos millones se habla de préstamos y dónde está tanto dinero no les han pagado al personal tres meses sin pagarlos y les tienen trabajando en condiciones que no son las correctas ni para la salud del personal ni para la salud de las familias guatemaltecas aquí también nos acompaña la jefa subdirectora mucho gusto muchísimo gusto yo soy mucho gusto estoy aquí a las órdenes para no se vaya por favor porque me ayudan en trabajo de fiscalización fíjese que nosotros necesitábamos realmente alguien en quien apoyarnos porque incluso la vez pasada que hablamos directamente con el viceministro que ya no está él nos ofreció a nosotros yo respondo por el personal de enfermería pero tenemos muchas dificultades por ejemplo la gente no se le pagó septiembre yo inicié también como decía la señor inicié como el 28 de 24 de agosto no se hizo efectivo el pago de septiembre no se hizo efectivo el pago de enero ahora e incluso tengo un enfermero que se lo dije yo al vice es el mejor enfermero auxiliar de enfermería que yo tengo y a él no se le ha pagado él empezó a trabajar o sea desde que empezó a trabajar en agosto hasta la fecha no se le ha pagado ¿cuál es el nombre del enfermero? Jairo Jairo ¿qué ha pedido Jairo? López señor ministro coma señor ministro de salud ¿por qué no le ha pagado al enfermero Jairo López desde septiembre del año pasado y estamos en marzo estamos en marzo ¿cuántos meses? ¿cuántos meses más no les han dejado pagar a otro a otra la verdad es que el vice ministro nos ofreció por videollamada que nos iba a pagar por medio de acta no se escucha absolutamente del pago de la gente por ejemplo yo viajo de Puerto Barrios todos los días estoy de lunes a viernes de 8 a 4 imagínense el gasto que que me produce viajar a diario y sin embargo yo lo hago porque yo amo mi trabajo y es lo que me gusta hacer entonces uno está para poder brindarle ayuda al paciente pero hemos encontrado muchas dificultades muchas deficiencias para empezar no tenemos médicos solo tenemos un médico que es el doctor Leiva que es para todo el hospital solo viene un día a la semana ya sea sábado o domingo tenemos EPS y se sabe que un EPS no es igual que tener un médico de planta en el cual podamos el personal de enfermería pueda apoyarse el personal de enfermería saca el trabajo desde septiembre o sea solo hay enfermeras y un médico que viene una vez a la semana yo quisiera tenemos EPS que si están de 8 a 4 y de llamada ahora pero no tenemos médicos contratados hasta ahora y mire el personal de enfermería está atendiendo pacientes primigestas es una bomba de tiempo no me puedo quisiera perdón que me ayudara a revisar si hay adjudicaciones hechas para el área aquí entre todas si se pagaron adjudicaciones y remodelaciones o readecuaciones para el área en que usted trabaja y que solamente las cobraron y no las hicieron mientras usted me cuenta la tragedia que están viviendo al no tener un personal médico esto es fatal ¿cuántas enfermeras hay? ahorita tenemos 25 enfermeros profesionales y teníamos 50 50 pero han renunciado 5 tengo 3 suspensiones ahorita entonces tengo los servicios trabajando es injusto yo lo siento injusto pero a mí no me queda de otra están trabajando usted es la encargada de toda persona en la casa de enfermería están trabajando tarde y noche juntos son 18 horas pero no tengo de dónde agarrar o sea yo sí necesito apoyo incluso yo hablé con el ministro de algunas situaciones que estaban pasando y yo espero pues que se nos resuelva que se nos apoye de toda índole que nos apoyen que nos apoyen que le dijera yo tal vez no tengo las palabras para decirle pero sí necesitamos ayuda pues yo eso vine yo vine a fiscalizar vine a ponerme las órdenes no sabía la magnitud del problema que había acá en el hospital Santa Bárbara de Morales y Zaval porque eso es lo que tenemos que resolver y a eso a eso vine a ponerme a las órdenes para que podamos trabajar juntos en este trabajo de fiscalización yo ahorita vine motivada en principio por estos esta cantidad de millonaria de dinero que se gastó en aquí está en todas las adecuaciones pero medicamentos aparecen muy pocas compras pero todo lo que todo lo que ustedes me puedan ayudar a marcar que se supone que ya se pagó y que que no se hizo porque son ustedes las que están sí por favor porque ustedes son las que están aquí ustedes están padeciendo la desidia de una autoridad que tiene dinero porque el ministerio de salud tiene dinero y ahorita quieren aprobar más préstamos el gobierno el gobierno dice que para mejorar la deuda para pagar menos deuda deuda con menos intereses justifican mil quinientos más de mil seiscientos millones en préstamos para qué quieren más préstamos si el dinero dónde está aquí no le pagan al personal no hay suficiente personal por eso es que están mandando al hospital de puerto barrios a muchos pacientes porque no se pueden atender ahorita tenemos al subdirector que tuvo una subida de azúcar hasta yo creo que usted lo conoce el doctor guido meda él es ginecólogo y se nos puso ahorita muy malo entre todos reunimos cinco diez para poder trasladarlo porque no hay combustible para la ambulancia ¿cuántas ambulancias tiene? solo tenemos una una ambulancia para el hospital Santa Barbara pero el ministerio de salud compra ochenta y cuatro sillones de masajes por siete millones de quetzales siete millones de quetzales en ochenta y cuatro sillones de masajes cuando aquí hay una ambulancia y no hay ni siquiera suficiente combustible cuando se necesita y hay quien la conduzca cuando bueno cuando se puede si hay cuatro pilotos eso si hay hay uno rotando veinticuatro cada veinticuatro horas pilotos si tenemos el gente pero no hay ambulancia pero no hay ambulancia con los medicamentos sería cuestión de revisar porque si tenemos deficiencias o sea si tenemos deficiencias deficiencia de personal deficiencia de medicamentos deficiencia de ambulancias infraestructura que no es la adecuada ha encontrado si pagaron algún remozamiento para ustedes mejoramiento en área de rayos X y anestesia módulo edificio de quirófano del hospital Santa Barbara cuente cuánto costó por favor ochenta y ocho mil seiscientos sesenta a quien se le ocurre poner el área de rayos X en quirófano por el amor de Dios eso hasta el más ignorante sabe que rayos X no puede estar en el área de quirófano pero eso y dinero lo invirtieron pero aquí dice que es mejoramiento pero no tenemos cesárea ellos están ubicados en una ala del servicio de encamamiento de hombres dice que si lo hicieron pero no lo tenemos hecho aquí está ya vieron pagan compras directas que no hacen podemos pasar por favor yo lo que quisiera es que como yo traigo la lista de lo que supuestamente se hizo y ustedes son los que conocen el área yo pensaba que el director me lo mostrara pero si ustedes me lo pueden mostrar yo no tengo ningún problema podemos ir a buscar quiero mencionar a mis compañeras de laboratorio clínico porque no tienen el área adecuada para trabajar no tienen nada y les exigen que trabajen también los voy a llevar al área de lavandería para que miren que las chicas de lavandería están lavando a mano la ropa sucia de sala la ropa sucia de los encamamientos porque no les tienen un par de guantes hasta que se les rompa esa es la situación no hay lavadora si las chicas lavan a mano yo doné una lavadora vamos pues ustedes me dicen por donde no sé si el director nos puede acompañar lo vamos a buscar pero a mi lo que me gustaría es que aquí usted me ayudara se me olvidó el nombre de la enfermera Brenda Brenda perdón Brenda lo que me gustaría es me detiene Brenda disculpe lo que me gustaría es esto que se gastó aquí que ya se pagó y que ustedes lo conocen si en realidad lo hicieron no no está en ninguna parte del hospital hay una área específica para rayos X y aquí está pagado si dice mejoramiento del área de rayos X que no hay área de rayos X en el hospital Santa Bárbara Morales y Zabal usted me indica por donde es la por donde la dirección vamos a pasar ojalá que me puedan acompañar y ver en Facebook es importante me acompaña usted también es importante que la población sepa que es lo que está pasando aquí en el hospital Santa Bárbara estoy en Santa Bárbara Morales y me están acompañando la jefa de enfermería Delia Espinosa y Brenda Brenda Chinchilla de rayos X ellas me están compartiendo todos los problemas que están viviendo aquí en el hospital y yo vine a fiscalizar porque la unidad ejecutora que es el hospital San Juan de Dios ha hecho adjudicaciones millonarias más de 10 millones de quetzales en readecuar en remozar el hospital Santa Bárbara de Morales y Zabal y aquí me están diciendo que no hay ni siquiera ambulancia hay una ambulancia cuatro choferes pero no hay combustible vamos a recorrer el hospital y ellas mismas me van a explicar qué es lo que está pasando para que ustedes se enteren por parte del propio personal qué está pasando en qué condiciones los tiene el Ministerio de Salud y no pueden decir que dinero no hay lo que pasa es que hay una mala calidad del gasto hay una mala calidad y pésima inversión en las prioridades del Ministerio de Salud las prioridades del Ministerio de Salud son unas tienen personal ahí que ya algunos fueron a la cárcel el viceministro ya fue a la cárcel pero dónde están el resto de responsables de los manejos de los recursos públicos porque no es posible que gasten en sillones de masajes como lo hicieron en Chimaltenango y nadie dice nada que firmen adjudicaciones millonarias lo que yo voy encontrando son 36 millones de quetzales en adjudicaciones en San Juan de Dios porque es la unidad ejecutora la que maneja las compras los pagos del hospital de Morales y aquí también tenemos de nuevo otra adjudicación y pues según el personal no hay nada no hay nada solo hay tristeza solo hay molestia solo hay indignación solo hay pesar y familias en Izabal que no tienen ninguna esperanza de ir a un lugar para que los atiendan con dignidad no por falta de voluntad del personal porque aquí están viendo ustedes el personal un enfermero que tiene aquí trabajando desde septiembre y no le pagan vamos a ver si el ministro Coma no ha cobrado será que no ha cobrado durante todos estos meses su salario los diputados también hemos cobrado muy puntualmente nos pagan porque a los enfermeros no les pagan cuál es la diferencia entre un funcionario público y el otro vamos entonces si me muestran por dónde no aquí ahí estamos ella vamos a grabar el audio y que ok y Gracias. 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 director? Rolando, ¿no? El doctor Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, o ya no sé qué hora es. Soy la diputada Evelyn Morataya, vengo a buscar al señor director. Muchas gracias, estoy aquí. Gracias, por favor, me acompaño. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy la diputada Morataya. Mucho gusto. Muchísimo. Mucho gusto. Hola, mucho gusto, licenciada. Mucho gusto, doctor. Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Doctor, vine a fiscalizar. Ah, mucho gusto. Y, pues, no sé si nos podemos sentar para hablar con usted, sí, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, Dios, hoy, pues, muy bien, todo tranquilo, gracias. Estoy aquí fiscalizando, eh, doctor, vengo por una situación en específico, pero ahora ya sumamos más, eh, me pueden acompañar, si se pueden sentar, el personal se lo agradecería muchísimo. Sí, todo me asenta, ya decía, sí, hace muchas gracias. Muchas gracias, me está acompañando porque justo cuando estoy llegando, yo le voy a contar por qué vine, señor director, pero cuando llego al estacionamiento, pues, aprovecharon aquí parte del personal, que es bastante, me voy a reunir con ellos al final de... 245, perdón, ¿cómo es nuestro cargo? ¿Perdón? 245 trabajadores. Voy a... 245 en total, pero me dicen que solo hay un doctor por turno, este, a la semana, viene otro. No, realmente está el doctor Mario Gutiérrez, que está el médico quinecopteta de planta, ocho horas diarias. El día de turno, el fin de semana, el doctor Hugo Leiro, Hugo López Leiro, y está la doctora Evelyn Ventura, que es pero si tiene médico a la semana, me están diciendo... No tenemos médicos generales contratados porque se dieron muchos inconvenientes. Ustedes supo... Todo esto viene a raíz, el problema viene radicado, especialmente porque la Universidad de San Carlos de Guatemala dejó de imprimir títulos y de grabar a médicos generales. Cuando se sacó la convocatoria externa e interna para contratar médicos, muchos de los médicos no tenían su papelería completa, o carecían de su título, o no tenían su colegiado activo, por el mismo colegio que viene a la Universidad de San Carlos, que no ha grabado médicos, teníamos muchos médicos especialistas que habían tenido cierre de pensum, pero como el Ministerio de Salud exige completar la papelería para ser contratado, no tenían papelería completa, o no tenían su título a mano, o no tenían su colegiado a mano. Sí, es probable que tengamos un problema de falta de médicos, de personal, por lo que usted me explica, pero también tenemos otro problema del personal que ya ha estado trabajando aquí y que no le pagan. Entonces, quisiera saber... le termino yo de hacer la pregunta, doctor, perdón. Quisiera saber por qué, por ejemplo, hay un enfermero, el enfermero es Jairo López, que no se le ha pagado desde septiembre del año pasado, solo termino de hacer la pregunta, doctor, disculpe, así le doy la idea completa. Hay el enfermero Jairo López, que desde septiembre está trabajando acá y no les han pagado. También hay personas que entraron desde septiembre del año pasado y no les pagaron septiembre, no les pagaron enero, este mes tampoco alguna parte del personal solo le pagaron a una, no le pagaron a otra. Yo quisiera saber, doctor, ya les han explicado algunos que ha habido un problema con la facturación, pero a veces pasa que hay mucha falta o hay poca voluntad por parte de esta unidad ejecutora, que es el San Juan de Dios, yo sé, estoy al tanto y por eso vine y lo vamos a platicar también, porque vine a revisar y a fiscalizar si los 10 millones de quetzales que se firmaron en el 9 de noviembre a una sola empresa, compras directas para remozar, mejorar y hacer readecuaciones en el hospital de Morales se hicieron, porque aquí tenemos a Brenda que está en Rayos X y Rayos X, usted que conoce, sabe absolutamente nada, pero eso lo vamos a ver ahorita. Lo primero que quisiera hacer, porque ya que me encontré en el estacionamiento, parte de su personal, quisiera que pudiéramos ver de qué manera se puede solucionar lo más pronto posible, con un poquito de más voluntad, ¿no? Este falta de pago al personal, porque si no hay médicos, por lo menos las enfermeras y los enfermeros, si están sacando el trabajo y están cumpliendo con sus responsabilidades, sobre todo porque aquí no hay ambulancia, hay una ambulancia, tenemos una gran, grandes necesidades, y este hospital fue construido en 97 millones de quetzales, doctor, 25 millones ya se han gastado en la unidad ejecutora del San Juan de Dios para acá, y todavía siguen mandando a los pacientes al hospital de Puerto Barrios, entonces, ¿qué sentido tiene tener personal que no se le paga? Y si el hospital no está recibiendo los insumos necesarios para poder atender a la población, esto fue para desahogar un poco el hospital de Izabal, el de Puerto Barrios, el de Amistad Japón, 408 mil habitantes tiene Izabal, y no es posible que Morales no tenga una enfermera y no hay combustible, y pues al personal le va a dar cáncer, a Brenda, si sigue así en Dios X, quisiera saber cuáles son las gestiones que usted como director está haciendo a esta unidad ejecutora que es San Juan de Dios, para que las condiciones en las que trabaja su personal sean las correctas, en las que se atiende a los pacientes sean las indicadas, y que se le pague a las personas. Hay mucha gente, doctor, allá afuera, que quiere hablar, y que vieron que yo llegué, y entonces al ver que yo llego, cuando yo llego al San Juan de Dios, se esconden, así que le agradezco que usted esté aquí dando la cara a la población de Izabal, y que nos atienda, porque por lo general se me esconden, doctor. Aquí todos somos funcionarios del público, y podentes tenemos que aceptar visitas. Y responder a la población, porque es la población la que nos paga, ¿no? Hay que aclarar situaciones que tal vez no son del conocimiento de toda la población, pero gracias por su visita. Sí, doctor, y ojalá que pudiéramos hacer. Mire, hay más gente allá afuera que quisiera entrar, pero tienen miedo. Yo lo que no quiero a represalias. Yo no quiero que las personas que están aquí conmigo, que son del personal, y las vamos a tomar el nombre, voy a llevar yo escrito sus nombres y sus expedientes a los que no les han pagado para poder apoyarles a través de la intermediación y fiscalización con el Ministerio de Salud, pero no quisiera, doctor, que cuando la gente se expresa, cuando la gente habla de la situación que está viviendo, la respuesta lejos de pagarle lo que les debe, sean las represalias, ¿no? Ya esto, pues lo dejo en sus manos, y yo voy a cumplir con mi trabajo como legisladora. Y quisiera saber qué gestiones podemos hacer, tanto usted como yo, desde el Congreso de la República, para agilizar los pagos de las personas que no. Se les debe desde septiembre del año pasado, se les pagaron este mes. Ahorita le vamos a responder a... Leslie Morales, no le han pagado tampoco. Le vamos a responder las preguntas que me ponían. Por favor. Bueno, vamos, si quiere empezamos con la problemática del pago del mes de algún, de prácticamente los primeros tres meses del año. Hay que sentar... Y septiembre del año pasado, que ahí Jairo no se le ha pagado en ningún mes. ¿Qué pasó con el mes de enero? Muchos lo saben, la licenciada Leila tiene conocimiento, se la ha informado, porque ella es parte del comité de dirección de estos hospitales, ella. Entonces, ella también se ha encargado de informarle a su personal que ella habló de su personal de enfermería, específicamente de su personal de enfermería. El caso de Jairo, es un enfermero que la habló el año pasado, que él trabajaba en otro lugar y solicitó una plaza 011 y se le accedió y se le dio su plaza 011. Entonces, lleva un proceso administrativo y se congeló su sueldo. Y hasta la fecha, el Ministerio de Salud no ha resuelto ese. Pero, doctor, ¿cuántos meses puede vivir alguien con un sueldo congelado? Porque le quitan a usted su sueldo un mes, le aseguro que sería muy difícil. ¿Cuántos meses tiene él de no cobrar? ¿Tiene septiembre? Más de seis meses. Siete meses y él no ha dejado de trabajar. No. Entonces, a él se le envió, él está haciendo la gestión en el Ministerio de Salud para ver cómo van a bloquear lo de su pago. Pero eso no viene. ¿Y en qué estamos? La problemática no viene nuestra. Él cuando ingresó aquí. Pero ¿en qué estamos está su caso? ¿Eso no lo ha llevado usted de control? No lo he llevado yo. ¿Y eso también hay que hacerlo, doctor? Sí, porque con ella hemos platicado y con ella hizo la gestión con el viceministro. ¿Cuál era el viceministro? El anterior, viceministro de los hospitales, el doctor. El que está en un proceso legal ahorita. Con él se abordó el tema y ofreció ayudar a la problemática. Yo me enteré del caso de Jairo hasta este año. Nadie me había notificado. Bueno, pues ahorita que ya lo sabemos, doctor, hay que agilizar un trámite para poder saber qué es lo que está pasando y en qué estatus está, porque el viceministro... Porque él ya es administrativo el problema, ¿me entiendes? A nivel central. Cuando yo le hablo de él, porque es un excelente auxiliar de enfermería y yo se lo dije en frente de todos, puedo garantizar que es el mejor de todos. Y él ha estado dando su colaboración, él está y dice, y él aún así, él viene a sus turnos. Entonces es de admirar que gente así pues hay que apoyarla. Y los otros casos, doctor, a ver, doctor, ¿qué le parece si hacemos un trato? Los dos le damos seguimiento. Usted como director del hospital ya no deje pasar. Si se enteró este año, este año llega a tres meses. Estamos en más. Entonces, ¿qué le parece, doctor? Si yo le pido a usted un informe en los próximos quince días para saber en qué estatus va el caso de Jairo, para que usted personalmente tome cartas en el asunto, porque pues usted es el director de este hospital, es el que tiene la responsabilidad de todo su personal, aunque yo sé que los pagos vienen de otra unidad directora. No, más que todo aquí hacemos solicitudes de requerimiento. Pero hay que darle seguimiento, doctor. Sí, exactamente. Yo por eso ahora quiero sentar el presidente del pago de estos tres meses del año dos mil veintitrés. Ok. ¿Qué son los meses de? ¿Hay un mes de septiembre que se le debe? Se le debe. ¿Y ese cómo se les va a pagar? El viceministro tuvo una conversación con la compañía aquí, porque esa vez yo no estuve presente, porque andaba haciendo cuestiones en San Juan de Dios. Bueno, pues ahora ya no es ella la encargada de enfermería la que tiene que encargarse, sino es usted. No, no. Usted es el director. Ella no lo esperaba para explicarles a ellos cómo se iba a hacer el proceso de septiembre. Entonces, y a ellos adelantaron, ¿verdad? Con un viceministro que no, yo andaba precisamente ese día. ¿Y septiembre? ¿Qué otro mes? Haciendo la gestión para ese pago. ¿Enero? ¿Enero? ¿Enero de este año? ¿Qué pasó? ¿Enero veinte veintitrés? ¿En septiembre veinte veintidós? ¿Y cuál otro mes? Solo eso. ¿Dos meses? Pero me están diciendo dos meses. ¿En septiembre veintidós y enero? Y ahorita que no les pagaron. ¿A cuántas personas les debe? Son diez personas, aquí lo tenemos. ¿Y eso cuándo se los va a solucionar? Ahora lo va a comentar. Ok. Para eso hay que sentar al presidente. Ellos no se les ha pagado el mes de enero porque por un error de finanzas se depositó un dinero de esta unidad al hospital Japón de Puerto Aves, que son ocho millones de quetzales. Eso lleva un proceso de devolución al Ministerio de Finanzas y lo tienen que adjudicar al Ministerio de Salud. Ahí en esos ocho millones venía el pago de ellos. Ya es un proceso administrativo financiero que está llevando el Ministerio de Salud. ¿No sabe el estatus también de ese proceso? El estatus se supone que el viceministro de hospitales anteriores ya había girado instrucciones. Es que todo tiene que ver con el viceministro de hospitales, lógicamente. Para que se les iba a pagar a ellos por acta administrativa del mes de enero, pero por el problema que se ha suscitado dentro del Ministerio ahorita, todo está congelado prácticamente. Pero igual nos dijeron, doctor, el año pasado, le vamos a pagar con tanta. Exactamente. Y se quedó como que así. Se queda flotando en el aire. Y ya nadie comenta nada, entonces, mire. ¿Qué quieren que hagamos juntos, doctor? Yo me ofrezco a apoyar. ¿Qué hacemos? Díganos. Podemos solicitar una audiencia con el ministro para darle seguimiento a este tema. Y solucionarlo lo más pronto posible. ¿Verdad? Con mucho gusto. Recuerden que todo aquí llevamos un proceso, una gestión que se debe hacer. Pero necesito que usted también agilice los trámites y le dé seguimiento. Le voy a explicar con el pago de las diez personas. Ajá. Se les mandó previo a que cuando estaban en el proceso la semana pasada de entregar sus documentaciones, sus facturas, se les mandó una circular a todo el personal que sus facturaciones deberían gestionarse al día. Y si había error en sus facturas, las deberían anular y reimprimir. Muchos de los compañeros no lo hicieron. No las anularon, pero sí las volvieron a imprimir. Déjenme terminar. Déjenme terminar. Y le voy a explicar. Y le voy a explicar. Ahorita se viene para acá. Estamos explicando. Entonces, ya se les notificó, vino una nota del San Juan de Dios. Esta resolución de no pagarles inmediatamente no sale de esta institución. Como recuérdense que somos centro de costo del hospital San Juan de Dios. Sí, yo por eso vine, doctor. Porque son centro de costo San Juan de Dios. Ellos mandaron esta nota. Ellos mandaron esta nota que salió de... Pero esta nota la acaban de mandar ahorita el 28 de marzo. Exactamente. Que no se les iba a pagar a ellos porque tenían error en la factura y que se iba a trazar el pago. Pero nosotros... Se reitera la información proporcionada al día de la firma de contratos. Anular las facturas electrónicas emitidas que no sean presentadas dentro del expediente de pago. Facturas mal realizadas. Debido a que el sistema de nómina o atenóminas donde se lleva a cabo la carga de facturas y liquidación de la nómina. Este nosocomio excluye automáticamente el pago de quienes emiten una cantidad de facturas mayor al que corresponde. Bueno, esto acaba de decirlo. Hoy es 30. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, ellos les pagaron ayer. ¿Pero ahora qué podemos hacer para que les paguen? Ahora tenemos que sentarnos... Porque le están diciendo que hasta mayo les van a pagar. Ellos vinieron hoy temprano para reunirse conmigo. Hoy. Hoy temprano vinieron conmigo, pero yo estaba viendo lo de la alerta roja institucional reunido con el comité de gestión de riesgo porque ya tenemos alerta roja institucional por semana santa. Y les pedí que vinieran más tarde porque se les iba a... Hasta Guatemala. Cada vez que hay... ¿Y por qué tienen que ir ellos, doctor? Para eso está aquí el personal administrativo. Oigan, yo me enteré que ellos tenían falta. Pero no tiene por qué ir el personal, doctor. Tienen que ir a los encargados del personal. Ellos están trabajando aquí. Licenciada, yo lo iba a solucionar porque ellos se querían adelantar al doctor Gutiérrez. ¿Le puede cuidar? ¿Sí o no, doctor? No, no. No, no. No, no. Nosotros no queríamos adelantarnos, doctor. Nosotros venimos a pedir una audiencia para que nos ayudaran a solucionarlo. Pero nosotros en ningún momento queremos ir al San Juan de Dios. El doctor Gutiérrez me habló... ¿Y quién va a hacer el trabajo aquí que hace ella? El doctor Gutiérrez me habló de un permiso que querían ustedes. ¿O no, sí, doctor? No, ustedes no tienen por qué ir a hacer eso. ¿Ah? Para eso está una... Va a hablar el doctor. Ajá. Nosotros solicitamos un permiso para las personas que tenían problemas de pago y que les arreglaran sus facturas, que arreglaran como deben estar en forma, ¿verdad? Y que se han presentado al hospital correspondiente, en este caso el San Juan. A ver, doctor, mire, el personal que no le paga no solamente ya trabajó, ya cumplió con su responsabilidad, sino todavía tiene que ir a mendigar a las oficinas... Permítame, doctor. Así vamos. Todavía tiene que ir a mendigar a las oficinas administrativas de San Juan de Dios para que les paguen. Mire, yo soy diputada. Ajá. Yo he ido a fiscalizar al San Juan de Dios. Usted puede creer que a mí como diputada me reciben. Yo lo he... Yo he andado recorriendo y ahora ya... Solo por los pasillos. Y por todos los pasillos ya casi voy a hacer un mapa del hospital porque no me reciben. ¿Usted cree que su personal tiene que ir a gastar en transporte, doctor? Tienen que ir a gastar en hospedaje. Tienen que ir a gastar en alimentación. Tienen que ir a rogarle a un funcionario para que les cumpla con su pago. Ellos ya trabajaron aquí. Ya cumplieron con su responsabilidad. Ese es un trabajo administrativo. Eso lo tienen que hacer ustedes. Recursos. ¿No? Allá hay recursos humanos. Hay una oficina de recursos humanos. Sí. Vamos a ir a preguntarles por qué. No están recursos humanos ahorita. Pero no importa si no está. Usted está. Yo sí estoy. Entonces le voy a preguntar. No tiene por qué ir... Pero aquí no tiene por qué ir un... Una... ¿Cuál es su cargo aquí para que le cuente a la pobreza? A la pobreza. Técnico de rayos X. Técnico de rayos X. Usted ya cumplió todo su mes de trabajo. Sí. Ya cumplí desde el 5 de enero. Estoy trabajando hasta acá. Hasta el día de hoy. Ya cumplió. Y ahora tiene que ir al hospital San Juan. Tenidos a buscar al personal administrativo. Era su ofrección. Yo no le dije que iba a poner. No, doctor. Esa es la información que obtuve. Que si le daba permiso. Eso no es verdad, doctor. A mí así me... Bueno, pero ya lo estamos desvinciendo. Entonces pongámonos de acuerdo con un nuevo relato. Sí, 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 exacto. Ellas no van a ir porque no les corresponde ir. No, exactamente. Aquí hay recursos humanos que tienen que resolver este problema de falta de pago. Aquí hay un director de un hospital. No sé qué recursos humanos hay. Le pedí yo a ella que gestionara cómo estaba el proceso de estas personas, que cuánto tiempo iba a demorar. Recuerde, licenciada, que el Recursos Humanos de San Juan de Dios es el que gestiona... Mire, sí, doctor. Si por eso vengo, si aquí está la fiscalización. Recibimos los informes que ellos entran. Esto es aparte. Recibimos las facturas que ellos entran y se envían a Ciudad de Guatemala. Este proceso es un poco engordoso. Bueno, entonces concluyamos en algo, mire. Usted tiene personales de recursos humanos. Estamos en un proceso de apertura de unidades de agricultura para evitar eso. Tiene cinco personas en recursos humanos. Seis ahí. ¿Cuántos? Cinco secretarias y un encargado. Le aseguro que ellas tienen cobrado su suerte. Y ojalá, pues, porque se lo merecen. Están también trabajando. Pero, doctor, cualquiera de esas cinco personas tienen que ir a solucionar el problema administrativo porque no es el personal. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué quedamos usted y yo? Para que hagamos un límite, unos quince días, un informe circunstanciado para ver cómo va el pago del personal que no se le ha pagado, cuáles son las gestiones que ustedes han hecho? Mande a su personal. ¿Aviáticos pueden tener recursos humanos? No tenemos diáticos. Ni yo tengo biáticos. Pero, ¿quién ya no tiene su sueldo? No, no tenemos diáticos. O sea, ni sueldo ni biáticos. Aquí nadie tiene que ir a gestionar su pago. Es injusto, doctor. Las gestiones que llevaba acá con mi propio salario. No tengo ni un salario. ¿Pero usted le ha pagado a tiempo? ¿Ah? A mí no me paga. ¿Qué me lo había llamado de la licenciada de recursos humanos? Aquí está. Mira, que hablemos aquí con ella. A ver, aquí que nos hable, que le hable. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy la diputada Evelyn Moratay. Estoy aquí viendo los problemas que tiene el Hospital Santa Bárbara. Muchísimo le agradecería el apoyo para que el personal que no ha cobrado, como el enfermero que no ha cobrado, Jairo López, ¿no? Que no ha cobrado desde septiembre. Y aquí tenemos a más personal que tampoco les han pagado. Nos pudiera apoyar y nos pudiera contar cómo se puede utilizar este proceso administrativo, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y usted? En este momento, pues, lo que hemos pasado fue que no se encontró. Trajamos hasta ahí. ¿Qué? 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 Se le está cortando, sabe que no le escucho. No le entiendo bien. ¿Cómo? Es que me gusta todo. ¿Cómo? Sí. Si me llama, si hace una llamada directa, porque no se le escucha. ¿Qué? 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 Porque creo que no hay buena señal. Entonces, no le vamos a entender. Ajá. Exactamente. Exactamente. Sí. Pues, eh, licenciada, aquí incluso me mandaron este listado de la gente que, los diez personas, lo pueden... Ah. Hay mucha carga. Hay mucha carga. Aquí, allá detrás, algún... Ah, bueno, pero no hay un cargador ahí. Ahí atrás, hay un tomo. Vale. Pues, le quitamos el micrófono. Lita, aquí hay un listado, donde está la gente, ahí está marcada, las diez personas. Bueno, esto me lo mandaron con fecha de antía. Esta es la... Si le quitamos, tenemos un problema de pila para la transmisión. ¿Qué pasa si le quitamos esto y ya no se escucha el audio? Sí. Bueno, y lo intentamos para que la gente siga viendo. Ahí está. Ahí está. Aquí. La ponemos acá para que escuche. Perdón, perdón, licenciada, pero en la imagen con... No se le... No se le escuchaba porque se cortaba la comunicación. Sí, licenciada, muy licenciada, perdone. Es que como estamos trabajando con el San Juan y aquí no... Yo sé. Yo sé que no hay mucha señal. Pero no tenga pena. Si por este medio yo le pudo responder las preguntas que usted está realizando. Bueno, primeramente, hablaba usted sobre el pago de las diez personas, ¿verdad? Que no se les pudo hacer el pago cada fin de este mes. El problema con las personas creo que el director ya le mostró la circular que se les envió porque nosotros somos un centro de postos y recibimos instrucciones de la licenciada. Sí. Entonces, se les mandó esa circular donde nosotros nos dieron la información que si las personas cometían el error de dejar facturas realizadas y no anularlas, corrieron que se quedaron sin paro. Entonces, fue lo que sucedió con estas diez personas. Entonces, las personas hicieron dobles facturas y las personas no anulaban los que tenían malas. En el momento en que se liquidó la nómina. En el lugar de nómina, el sistema automáticamente rechazó las facturas porque hicieron cuatro o cinco facturas. Entonces, automáticamente, el sistema no permite hacer el pago. Entonces, ese dinero no está perdido. Ese dinero se va a pagar ahorita en mayo. ¿Por qué hasta mayo, licenciada? ¿Por qué? ¿Por qué hasta mayo tienen que esperar a que se les pague? No, porque se deben de programar el pago. Y ese pago ya se va a programar y ahora se quedan de dos. No, 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 no. Entonces, por eso se les pague. Se tiene que volver a realizar el trámite en el dinero para poder. El medio va a pagar normal y mal, pues se les va a pagar hasta el mayo. ¿Y por qué no se gestionó para que en abril salieran todos los pagos de una vez y no que hasta el mes de mayo? Porque no se puede, licenciada, en el sistema. El sistema no lo permite porque ya todo está subido en Guatemala. Son sistemas que se utilizan que uno no puede revertir lo que uno ya ha hecho. Entonces, hay que volverlo a programar y ellos no van a quedar sin ese pago. ¿Y ustedes se comprometen, primero, que esto no vuelva a suceder? Es que el error fue de ellas, licenciada, perdón. Es que no es error de recursos humanos, no es error de recursos humanos del Hospital General San Juan de Dios. No es problema de Santa Bárbara, sino que fueron ellas con tus contadores quienes cometieron el error. Entonces, nosotros no tenemos el error ahí, fueron ellas, ellos. Entonces, no entiendo por qué ellas están haciendo este problema cuando fue el error de ella. Ellas entregaron facturas en 15, licenciada. Claro, claro que sí, pero todo lleva a un proceso. El 15 fue el viernes, fue el último día que se les recibió facturas. Estuvieron ellas el viernes porque se hizo la liquidación de nómina el día del lunes. Ellas estuvieron un sábado, domingo, para poder eliminar esas facturas y no lo hicieron. Entonces, eso no es problema de... Ok, le entiendo, licenciada. Ahora, le pido un favor. Aquí nos estaba diciendo el señor director que el personal tenía que ir a San Juan de Dios a hacer estas cuestiones. No lo dije así. Que estaban viendo si hubo aquí alguna situación, confusión, como se le quiera llamar. El punto es que sean ustedes, el personal de recursos humanos, los que se encarguen de poder agilizar. Ok, si no se pueden abrir, porque usted ya me está dando una explicación, que sea en mayo a más tardar, pero que ya no haya ninguna dilación en el pago del personal. Y tenemos el caso, un caso más complicado, que es el de Jairo López, que no le han pagado desde septiembre, porque está haciendo unas gestiones para pasar a hacer 11, pero yo creo que ya estamos en marzo. Han pasado muchos meses ya, y él sigue trabajando y no le han pagado. ¿Cómo va ese caso, licenciada, y cómo le podemos apoyar para que pueda empezar a decidir el pago? Mire, respecto a la primera pregunta que me hizo, yo ya había hablado con el personal respecto a que se le iba a realizar el pago en mayo, por lo que yo le acabo de explicar, pero porque es por el problema que aún hubo, ¿verdad? Bueno, pero ahora no se puede hacer de que se le pague en abril eso, pero abril sí se le va a pagar. Ahora, los estos dos meses que están faltantes y mayo van a salir juntos, ¿verdad? ¿Y septiembre, si no le pagan desde septiembre? Fíjense, licenciada, que esto del mes de septiembre somos todos. A mí había personas que mencionaron que habían iniciado a trabajar el 22 de agosto, el 21 de septiembre. Yo soy una de las personas que inicié a trabajar desde el 15 de agosto, y yo no ando peleando con nada de eso, ¿verdad? Es que no es pelear, licenciada, nadie está peleando, ni yo tampoco estoy peleando. Así lo que estamos haciendo es fiscalizando. ¿Perdón? Sí, porque en el final. Sí, porque en el final. Entonces, ya para septiembre, yo a mí sí no sabría que conceder, ¿verdad? Ahora, con enero, este, ya el director creo que le explico que esto se había llevado con un 7 milímetros, porque se había comprometido que pagarnos enero por medio de una acta administrativa. Entonces, con todo no se ha pagado y se ha detenido esto. Pero no quiero decir que eso no se vaya a realizar. Todavía estamos en esta gestión. No, pero... Entonces, que la gente no nos tenga paciencia y no nos entiendan. Solo necesita que me escuchen. No se trata de ponerse en contra del personaje. Porque... Y tampoco se trata de pelear. Yo no estoy peleando. Sí peleo de derechos. No, 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 no. Solo voy a seguir. Perdónenme. Perdónenme el uso de la palabra, licenciada. Permítanme, licenciada. Permítanme expresarme. Licenciada, ¿me permite? ¿Me permite, por favor? ¿Sí? Bueno, puede escucharme antes de interrumpirme. Claro. Bueno, se lo agradecería que me escuchara. Mire, aquí, pelear derechos no es un pleito estéril. Estos son derechos laborales. El personal ha trabajado. Necesita sus ingresos. De eso vive. Tienen un trabajo con dignidad. Lo ejercen con dignidad. Y el caso del señor, del enfermero Jairo, es distinto. A él no le han pagado desde septiembre. No significa que no le pagaron en septiembre nada más. Sino que no le han pagado desde septiembre. No ha cobrado ningún otro mes. Este es un caso específico. Que a mí me encantaría, como usted está en Recursos Humanos, no lo tome esto ni como un pleito, ni como una actitud en contra. No es algo personal. Personal es que alguien se merece que le paguen. Y yo, solo permítame, licenciada. ¿Qué? Yo estoy aquí y vine a fiscalizar unas obras de remozamiento y de adecuaciones que se pagaron por 10 millones de quetzales y aparentemente no se hicieron. Eso lo voy a ver en un ratito. Pero me encuentro con el personal muy indignado, muy lastimado, muy perjudicado. No solo porque trabaja en condiciones que no son las correctas, sino que se les está dejando solos, licenciada, en el pago de su salario. Si ellos tenían un problema con las facturas, yo creo que deberían de ser un poco más abiertos para explicarles antes de dónde está el error para evitar que se le acumulen los meses sin su pago. Ahora, yo sé que usted está allá. Yo sé que usted va a hacer las gestiones. En 15 días voy a pedir un informe circunstanciado aquí al hospital, al director, al Ministerio de Salud también, que son los que primero tienen que responder. ¿Cómo van estas gestiones? Para que veamos. El caso de estas 10 personas que no se les pagó ahorita, usted ya me explicó, yo ya entendí, que en mayo dice que van a hacer las gestiones. Bueno, no es lo ideal porque ellos trabajaron puntualmente cada uno de todos los días que merecen su salario. Pero el caso de Jairo es distinto. Ahí sí hay un problema mayor porque no se le ha pagado durante todo este tiempo. Y el caso de todo el personal que no se les pagó septiembre y que sí lo elaboraron. Entonces, sí tiene usted muchas tareas por delante, licenciada, que yo estoy segura las va a realizar con mucho esmero, así como yo trabajo con mucho esmero también. Y ojalá que en ese día el informe se ponga cómo van los avances en estas gestiones. ¿Me parece? Bueno. ¿Ustedes no están pagando la targen? Sí. No. ¿Cómo van los avances? Sí. No hay auchis. No hay nada más. Esmerar a la targen. No hay nada más. No hay nadie. No hay nada. Yo estaba que me voy a dar un poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Si. Gracias. A setups. Las solicitudes. Que hemos hecho el requerimiento para el mantenimiento son de equipo para que ellos puedan trabajar. Mejoramiento de piso y sisas área noreste. Módulo de entramamiento de dos hombres hospital Santa Barba 89.335. que sabes el piso no se ha cambiado. No. Bueno es como entregaron el hospital pues mire doctor yo le puedo seguir leyendo la lista pero sí ¿Por qué no mejor recorremos el hospital y vemos las condiciones en las que está? Me gustaría explicarle, licenciada, cómo se entregó el hospital. El hospital en la parte anterior, en la entrada, tenemos dos edificios que aún el Centro de Salud de Modales los está ocupando porque a ellos se les está construyendo un edificio nuevo a la par de la estación de bomberos de Modales que se les va a entregar en estos días. Ellos al desalojar esa área administrativa, nosotros vamos a darle uso. Nosotros actualmente estamos aquí ocupando este espacio que es de consulta externa como oficinas administrativas. Esta ala, el ala derecha, o para llamarle el ala este, el área central y el área del ala oeste está haciendo uso al ala oeste para compras y registro de estadística y la parte central para consulta externa. Mientras nos entrega el Centro de Salud la parte anterior del hospital, las oficinas administrativas pasan a ocupar su lugar. Doctor, pues recorremos al hospital para ver las áreas que se puedan mostrar, porque tampoco quiero vulnerar la dignidad de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y no tiene lavadoras? No. No, no. Un lavadora, un secadora. ¿Y esa lavadora no está buena? No, no está buena, no está. No, no pertenecen aquí al hospital. Gracias. Para que a través de la fiscalización y a través del trabajo que están haciendo aquí en Morales podamos presionar al Ministerio de Salud para que manden las medicinas que sí necesitan. Yo estoy anotando algunas, pero cuáles son que urgen. Que oiga el Ministro de Salud, señor Ministro, coma, por favor que alguien le pase este video. Miren las medicinas que se necesitan aquí en el hospital de Morales y Zaval. En la municipalidad de aquí de Morales no tiene absolutamente nada que ver con la gestión de este hospital. Es el Ministerio de Salud el que tiene que agilizarlo todo y el encargado de velar. Porque en este hospital hay medicamentos, hay personal bien pagado, hay insumos, hay equipo, hay una infraestructura digna de Morales y Zaval. No tiene nada que ver aquí la municipalidad, para que después nos anden inventando. Pero a ver, doctor, por favor, cuente. Yo pienso que, como lo voy a decir, se van a quedar fríos porque en principio estamos trabajando con las uñas. Estamos trabajando sin insumos. Entre ellos, uno de los medicamentos más importantes, tanto para el aspecto obstétrico, o sea, las personas embarazadas. Y sí, las convulsiones las tratamos con el tratamiento como el sulfato de magnesio y como la hidralacina. Si carestemos de eso, se han pedido innumerables veces y no hay respuesta. ¿Cómo se llama el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio. ¿Magnésio? ¿Y la hidralacina? ¿Déamela? Equipo de cirugía obstétrica. Solo tenemos un equipo de cirugía para darle respuesta a la demanda. Que viene de cuatro y cinco cirugías que hay que realizar, hay que esperar, utilizar ese equipo, que lo esterilice y poder atender a la segunda paciente. Entre tanto, el bebé, el sufrimiento sexual, el bebé con riesgo de muerte, o se es trasladado, o esperamos a que no lo esterilice. Ese es un ejemplo de cirugía, aquí estamos trabajando con 10 millones de pesos. Esa es la situación más triste que podemos ver, porque no puede decir que este dinero no hay. Tengo que verificar bien que esos 10 millones de quesales sí los hayan pagado, y si los pagaron hay que deducir responsabilidades, porque 10 millones de quesales... ¿Qué tanto ve usted con 10 millones de quesales? Que se supone que se invirtieron en remunzamiento. ¿Qué me lo ha hecho usted? Yo hubiera comprado su insumo, ¿verdad? ¿Puedo empezar lo más básico? ¿Puedo pasar si gusta ahí? ¿Puedo pasar si gusta ahí? Primero, aquí está el laboratorio. ¿Aquí está el laboratorio? ¿Cuál es el laboratorio? No hay laboratorio, o sea, lo que pasa es el cajón. Un cajón de la... ¿Puedo pasar 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 un cajón de la... Todavía estamos ahí en la... ¿Puedo pasar un cajón de la... Vamos a ver si tenemos señal aquí. Gracias. 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 Como hospital, tendríamos que tener un laboratorio completo, necesitamos banco de sangre, necesitamos laboratorios para poderles hacer estudios a las pacientes que nos visitan, que tal vez vienen complicadas, no les podemos, tenemos que mandarnos a laboratorios particulares, disculpen la población, pero no están en enero capacidad para hacer ningún tipo de estudios, lo mínimo, si mucho, una tira de oliva y un hematoprito no volvina. Y un tipo de sangre, cositas así que podemos colaborar, que en realidad, pues, tratamos de manera de hacerlo mejor. Gracias. 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 reclutora del hospital San Juan de Dios y dónde está el dinero, diríamos. Sí, claro. Porque no se expresa. No tenemos más que un equipo de cesárea. Ahorita estoy esperando que salga el equipo de cesárea para poder pasar la siguiente. O sea, mientras la madre espera para que les hagan una cesárea. Hay que esperar a que termine una cesárea, imagínense ustedes, porque sólo hay un equipo y al terminar esa cesárea, empieza la otra. ¿Y qué pasa si la madre corre peligro, doctor? Pues las tenemos que trasladar al hospital de Puerto Barrios. ¿Y si no llega a tiempo? Ese es el problema. ¿Ha fallecido? ¿Cuántos pacientes ha habido? No, ninguna. Nosotros sí tenemos la capacidad como personal, pero ya contar con el recurso no podemos. Entonces eso es lo que nos limita. ¿Y sólo hay una ambulancia? Sí, una ambulancia y últimamente creo que no tenemos combustible para la ambulancia. No hay combustible para la ambulancia tampoco, pero vamos a ver cuánto se gastan en combustible otros ministerios. Vamos a pasar entonces, por favor, por donde yo los sigo. ¿A rayos X? ¿Qué se hizo Brenda? ¿Brenda venía con nosotros? ¿Labor y partos? ¿Labor y partos? ¿Ok? Sí. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se tiene que mandar el habitáforo del manejo del combustible y después ellos lo evalúan y nos vuelven. Y lo reintegran. Muchísimo gusto, ¿cómo está? Yo soy la diputada Evelyn Morataya. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 A ver, solo le pintamos, por favor, porque hay pacientes, no quiero que saquemos así. Para comentarles que sí tenemos los ventiladores pero faltan cables, accesorios. No están conectados. No los podemos utilizar. Un intensivo sin ventiladores, eso es lo que tenemos acá. Entonces, es un intensivo con una infraestructura que se ve muy bien, pero de nada sirve porque no está equipado, el equipo no funciona. no es... 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 no... no es... 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 no... no... no es... no... 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 ¿Vamos? ¿Qué medio es esta? Morales es tu 18. Muchísimo gusto. Tenemos 732 compras de estas a una empresa de 15 productos, muchos de ellos o algunos de ellos innecesarios. Estamos aquí en el hospital de Morales de Santa Bárbara, en Morales y Sabal. He estado, ya o yo, el personal y las condiciones que trabajan en Rayos X no tienen el equipo ni los insumos que se necesitan. La radiación, las pasos, las paredes, no hay la protección para las enfermeras y las radiólogas que practican los exámenes, igual que para los pacientes. Hay algunas personas que no pueden practicar de esta manera los exámenes a quienes los necesitan. Hemos estado hablando con personal que no les han pagado tiempo, alguien del primero, que no le han pagado desde septiembre. Este hospital se inauguró el 31 de agosto de 2022, costó más de 97 millones de quetzales, es una unidad de costo. La unidad de ejecutora, la unidad de compradora es el Hospital San Juan de Dios, que es una unidad de ejecutora, pues es la encargada de manejar los recursos y la que le compra, la que le paga, la que le dota. Yo no tengo que decirle de abajo la siguiente. Yo no tengo que decirle de abajo la siguiente. Yo no tengo que decirle de acá, porque los recursos que se compran y se pagan allá, que son para Morales, no llegan a Morales. Me salió ahí en una fiscalización, en Guatecompras, 10 millones de quetzales, de ciento... Tengo... Para ver si aquellos recursos que ya no se invierten, por lo menos aquí se habían invertido. ¿Y qué me encuentro con un personal indignado? Porque no trabaja en las condiciones que... Si el personal no trabaja en las condiciones que merece, la población de Izabal, esos más de 400 mil habitantes, se queda entonces sin un hospital que cumpla con los mínimos requerimientos para proveerle salud a las familias, a los niños, a las niñas, a las mujeres embarazadas. Me estaba explicando que el equipo de... intensivo es... Para cesáreas. Para cesáreas. Hay solo un equipo. Un equipo. Un equipo para cesáreas. Significa que entra una madre... Escuchamos eso que están creo que en estos momentos. Y tiene que esperar la otra porque solo hay un equipo. Mientras que en el hospital de Chimayana tuvieron... No sé qué pasaba por la cabeza de quien lo hizo. Bastaron siete millones de quetzales en ochenta y cuatro sillones de masajes. Cuando aquí no hay equipo para cesáreas, lo que haría... Seis millones de remosamientos... Se hacen... Remosamientos... Se hacen... Remosamientos... Yo también le pediría... De Puerto Barrio... Gracias. 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 ¿Qué es lo que está pasando con su infraestructura pública de salud? Se suponía que este hospital se había hecho para desahogar un poco el hospital de Puerto Barrios para poder favorecer un poco a las familias de Nestor, por ejemplo, de los amantes. Pero con una ambulancia, el doctor me estaba hablando de la falta de medicamentos. ¿Manda medicamentos que no se necesitan y son muy caros? ¿Cómo se llama el medicamento? Esos son los que sí se necesitan. Pero los que no se necesitan, yo lo tengo aquí anotado. ¿Cómo se llamaba? A mi novena. Ciento treinta y seis mil quetzales de un medicamento que aquí no se consume. Mientras que los medicamentos que sí se necesitan no llegan a pesar de que se solicitan. Vamos entonces a ir a otra área. Yo creo que ya me despido, ya no voy a poder terminar de correr. Les agradezco a quienes han estado conmigo. ¿La lantería cuenta? No necesito todavía. Ya hay tiempo para que lo vean. ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? La ve? ¿La 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 ve? La ve? ¿La ve? ¿La ve? La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? La ve ? ¿Qué? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? ¿No son industriales? ¿No son industriales? No aguantan el trabajo. Y hace un mandado en... La solicitud para la publicidad. ¿De quemándoles tampoco las cosas? ¿No se han pagado dos meses? Dos meses, tampoco. Doctor, vamos, le licitamos re, Es el lujo de la 10ª. Pero vamos a utilizar ese trámite. Si está el trámite. No tenemos, no tenemos... que llevan todos los hospitales y algunas veces hay un bloque para todos los que son los que no están los que no están en septiembre los que no están en septiembre no se lo no se lo vayan porque aquí son varios hagamos un oficio hagamos un oficio esto es algo lo hagamos un poco y insistamos el canto presionar y presionar ese es el área de lavandería ya termino, mi envío no voy a poder recordar todo les agradezco muchísimo véanlo, compartanlo en sus redes en las partes fuertes, en las partes que quieran porque es importantísimo que vean que aquí hay cuatro personas lavando la mano la ropa a mano con guantes todo lo que se utiliza en el hospital de Santa Bárbara Morales y el gobierno que tanto dinero tiene y tantos préstamos de prueba no tiene dinero para comprar un par de lavadoras industriales para facilitar el trabajo y que haya medidas de higiene eso también pone en riesgo la salud la vida de las personas estoy muy agradecida por haberme acompañado estoy en el hospital de Santa Bárbara 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 y ojalá que puedan compartir este video para que ya terminemos para que vean que todos hemos aportado poquito pero para que vean la demanda el hospital de Santa Bárbara Las solicitudes de requerimientos Todas están ahí Y se las vamos a compartir Ya no depende de nosotros De equipar O que usted llegue y hablamos con el director Ya O que yo he ido A Guate Podemos hacerlo Diputada también Con lo de necesitamos El doctor está haciendo trámites Para ser unidad ejecutora Ya si somos unidad ejecutora Ya la responsabilidad recae En mi jefe Y en todo No, eso no es así No, eso no es así ¿Quién? ¿Quién le dijo? Yo lo La comida es una empresa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.